Hola chicos, vosotros que estudiáis español sabéis que muchas veces el uso de traductores automáticos puede dar lugar a errores de traducción, ya que muchas veces una palabra tiene más de una traducción y depende del contexto utilizamos una forma u otra. Hoy vamos a ver cinco verbos en inglés con varias traducciones en español. El primero de estos verbos es el verbo to try, que en español podemos traducir como intentar o probar, intentar cuando te esfuerzas mucho por hacer algo, por ejemplo, intenta ser más positivo o probar, por ejemplo, con comida, nunca he probado la paella. El siguiente verbo to work podemos traducirlo como trabajar o funcionar, trabajar cuando hablamos de la profesión, por ejemplo, de nuestro trabajo, no trabajo los sábados o funcionar cuando hablamos de cosas, objetos que no tienen un funcionamiento correcto, por ejemplo, el ascensor no funciona, ve por las escaleras. El siguiente verbo to order podemos traducir como ordenar o pedir, ordenar cuando es un mandato, cuando alguien superior te ordena que hagas algo, por ejemplo, el jefe ha ordenado que estemos en silencio. Y pedir cuando tú pides, por ejemplo, comida o un paquete en Amazon, ayer pedí comida a domicilio. To watch, ver o vigilar. Ver, por ejemplo, una película o una serie. Quiero ver la nueva película de Tarentino. Y vigilar cuando estás al cuidado de otra persona, por ejemplo, vigila a los niños mientras yo me ducho. El último de los verbos to save podemos traducir como salvar, guardar o ahorrar. Salvar cuando hay una situación de peligro, por ejemplo, los bomberos salvaron a una persona en peligro, guardar, guarda este vídeo en tus favoritos, si te gusta, y ahorrar solo para dinero, es muy importante ahorrar dinero. Eso es todo, espero que te haya gustado y que te sirva. Si conoces otros verbos en inglés con varias traducciones en español, lo puedes dejar en comentarios. Hasta el próximo vídeo.